Música En la sección Nuestros Artesanos queremos llevarle al municipio de Ayutuxtepeque a conocer el taller de guitarras Antonio Piche y es aquí donde se crea desde cero este instrumento musical de la familia de los cordófonos es decir, los instrumentos que producen su sonido al hacer vibrar las cuerdas Don Antonio ha trabajado desde su adolescencia en la elaboración de guitarras Inició aprendiendo de la mano de su tío quien trabajó en la primera fábrica de guitarras que vino a El Salvador Yo de principio me gustaba la guitarra y un día mi primo me dijo vamos te voy a vender mi tío para que te enseñen y fui donde era de Maximiliano Piche que él tenía su taller allá abajo en Huxtepeque entonces me agarró como ayudante y empecé a aprender y aprendí el oficio y me gustó y hasta ahora estoy en esto Bueno, me gustó bastante en la madera, cortar madera, todo eso el aroma del cedro, del agrel, del nogal, todo eso, me fue gustando todo eso y gracias a Dios me ha ayudado bastante porque desde el trabajo mi hija ya es licenciada en enfermería ya está trabajando, gracias a Dios, por medio de este trabajo ha sacado adelante también a ella Hoy día Don Antonio cuenta con el apoyo de su compañero Alejandro Navidad La elaboración de una guitarra no es nada sencillo ya que está compuesta de muchas partes Por eso es necesario tener guías que ayuden a marcar y tener una medida exacta para cada pieza Con ayuda de sus herramientas las piezas se cortan Acá vemos como se elabora la boca de una guitarra La madera que se utiliza depende de la calidad de la guitarra y así también lo que el cliente desee Aquí vemos como Don Antonio corta madera para elaborar las hinchas Estas son remojadas en agua y luego moldeadas El mástil es otra parte muy importante que la guitarra lleva Los cortes deben llevar las medidas exactas para que al momento de ensamblarla todo encaje perfectamente El trabajo artesanal de un luthier nombre por el cual es conocida una persona que elabora este tipo de instrumentos es de admirar y destacar Ya que sin la habilidad para fabricarlas no podríamos escuchar esas melodías que tanto nos gustan Es pesado, se ve fácil pero cuesta este baladito porque son piezas grandes y hay que sacar cosas pequeñas Son detalles que uno también tiene que ver cómo puede hacer una guitarra que pueda también sonar bien también y que le guste también a los clientes La clase de guitarra, de toda clase de guitarra hago hago violines, contrabajo, guitarrones, vihuelas de toda clase de instrumentos Que yo digo que ven de ver las guitarras de aquí del país pues no de la extranjera porque casi es lo mismo y las extranjeras valen bastante y hay veces ni sirven y son mejores las de nacional con pura madera y todo bien hecha Si usted está en busca de una guitarra y de buena calidad le invitamos a que se acerque a Guitarras Antonio Piche y sea parte del apoyo para nuestros artesanos salvadoreños Para este es El Salvador, prenda granados